Las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, son meros intermediarios que ordenan la información en base a algoritmos matemáticos o son editores que ordenan esa información en base a criterios de otro tipo. ¿El Estado tiene algo que decir sobre las plataformas? ¿Las puede regular? ¿Hay concentración en el mundo digital, en Internet? ¿Y la convergencia? ¿Cómo se vincula con esto? ¿Y las fake news? ¿Y los bots? ¿Los trolls? ¿Las cibertropas? ¿Y los derechos dónde quedan en medio de todo esto? Algunas de estas preguntas las intentaremos responder en el seminario virtual que estaremos dictando en Claxo junto a los profesores Damián Loretti, Luis Lozano y quien les habla, Diego de Charras. La mayor información en la página de Claxo. El curso se llama Comunicación, Políticas Públicas y Derechos en Tiempos de Fake News. Comunicación, Política Públicas y Derechos en Tiempos de Fake News. Comunicación, Política Públicas y Derechos en Tiempos de Fake News. Comunicación, Política Públicas y Derechos en Tiempos de Fake News. Comunicación, Política Públicas y Derechos en Tiempos de Fake News.